Por entregar mi cariño a una linda y chiquilla preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Por entregar mi cariño a una linda y chiquilla preciosa Pensando que me quería, me dejó cuando más yo la amaba Se fue dejando en mi vida, una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva, que acabe con toda mi tristeza Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, ¿y ahora cómo hago para olvidarte? Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos Ay, 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 amor, me dejaste mi alma en pedazos